Yo quiero marcha, marcha, tú quieres marcha Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha Tú quieres marcha Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha, tú quieres marcha Yo quiero marcha, marcha, yo quiero Viendo demasiado liante Música Desde pequeño quería ser veibolista No llegué así que aprendí a batear hits Por encima de una pista Volví a tomar alcohol en mi despacho Escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho Cuando caigo en depresión Mis problemas se los cuento A la ventana de la vida en el estrés Me tiene enfermo Hace 10 años que no duermo El IRS me sigue investigando Me estoy divorciando pero no importa Yo sigo rimando Cometo errores pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas y Aunque la cuella me reconoce Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me río El concierto está lleno pero yo estoy vacío En la industria de la música Todo es mentira, mi hijo tiene que comer Así que sigo de gira Solo me queda lo que tengo No sé pa' dónde voy Pero sé de dónde vengo Me crié con Christopher, mi pana Tiramos piedras juntos Rompimos un par de ventanas Corríamos por la calle sin camiseta En las parcelas de truquillos Cuesta abajo en bicicleta La bici encima del barro Con un vaso de plástico en la goma Pa' que suene como un carro Recargábamos batería Con muerta india y pan con ajo Nadie nos detenía, éramos inseparables Hasta que un día Los mataron entre cuatro policías La alegría sigue rota Se apagaron las luces en el parque de pelotas Ya no queda casi nadie aquí A veces ya no quiero estar aquí Me siento solo aquí En el medio de la fiesta Quiero estar en donde nadie me molesta Quemar mi libreta Soltar mis moletas Quiero llamar al 7550822 A ver quién contesta Las peleas con mi padrastro Cuando perdí el control La resolvía con el viento Un partido de béisbol Me invitó a pelear un par de veces Me escapé de casa un par de veces Pero nunca faltó el alimento Nos defendió con música Tocando en casamiento A veces al horno A veces de lata y microondas Compartíamos todo La mesa era redonda Durarse a media baja Nunca fuimos dueños El préstamo del banco Se robaba nuestro sueño He hecho mucho el terror Que luego juego Y digo Si lo pasas mal ¿Para qué juegas? Pero es que Yo creo que ahí está la gracia Un poco de los juegos de terror Así que todos los días Cuando puedo Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Tú quieres Marcha Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Tú quieres Marcha A mí me gustan las chicas y mueven el insquílido, así que moverlo, moverlo suave, con gracia y descaro, ¿de acuerdo? Nena genial, sin maquillaje ni nada, con ese cuerpazo no hace falta, sin nada, genial Sin maquillaje ni nada, con ese cuerpazo no hace falta, sin nada Físico ideal, físico ideal, físico que físico que físico ideal, físico ideal, físico que físico que físico ideal Genial, sí, sensacional, iris como un barco de Titanic total Nena genial, sí, es comunal, iris como un barco de Titanic total Nena genial, sí, sensacional, iris como un barco de Titanic total Nena genial, sí, sensacional, iris como un barco de Titanic total Nena Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, tú quieres marcha Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, tú quieres marcha Nena genial, sin maquillaje niña, con ese cuerpazo no hace falta, sin nada, era genial Sin maquillaje niña, con ese cuerpazo no hace falta, sin nada Tienes ojos, es el maquillaje ideal, colorete, es el maquillaje ideal Y la sombra, es el maquillaje ideal, pinta labios, es el maquillaje ideal Nena genial, brutal, muévete bien, de la cabeza a los pies, nena genial y descomunal Y eres como un barco tan titanic y total, nena genial, brutal Muévete bien, de la cabeza a los pies, nena genial y descomunal Y eres como un barco tan titanic y total Marcha, yo quiero marcha, marcha, él quiere marcha, marcha Y ella marcha, marcha, tú quieres marcha Yo quiero marcha, marcha, él quiere marcha, marcha Y ella marcha, marcha, nos y otros marcha, marcha Y ellos marcha, marcha, tú quieres marcha, marcha Tres, dos, uno ¿Tú qué te la gano? Una hora de las gilipolleces Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Se pone a saltar Me huevo Viejo voy a cenar, no tardo, dame diez minutos Vale Viejo salgase del grupo para, bueno, luego, ahora te expulso Es que es uno luego, no estoy saliendo tú Espera Ahora viene ¿Me pongo una parte? Por eso Pero... Sigo aquí, ¿no? Sí, 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 es aquí ¿Dani? 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 Que luego juego y digo Si lo pasas mal ¿Para qué juegas? Pero es que Yo creo que ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Gigi! ¡I like to move it, move it! ¡Move it! ¡Escopitazo! ¡I like to move it, move it! ¡Haz acá un clip, por favor! Un man que una vez quiso ir a rushear No pudo porque se encontró un squad El Articson hoy le dio un headshot Chicos, no dejen de jugar Pronto el carnicero saldrá Lo mataremos y luz nos dará Cuando falte un squad Será hora de ganar